Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy como estaréis viendo en el título del vídeo vamos a hablar de esos thrillers que tengo pendientes, que hace tiempo que no saco por el canal pero que tengo muchas ganas de leer. Si queréis saber de qué os voy a hablar, cuáles son estos thrillers y bueno, de qué pueden ir o yo qué sé, hablar un poquito de ellos, pues quedaos a ver el vídeo. Bueno, vengo a hablaros de 7 thrillers, 6 son algunos que ya llevan algunos meses, vamos a catalogarlo por meses en mis estanterías y otro que me acaba de llegar hoy y que os tengo que enseñar porque es que me muero de ganas de leerlo os voy a enseñar solo 7 pero tengo muchos más pendientes de leer, si queréis que os haga una segunda parte con más libros, más thrillers pendientes de leer que tengo en mis estanterías, por favor, dejádmelo en los comentarios porque puedo hacer una segunda parte. No he hecho 13 como suelo hacer para que no fuera demasiado largo que ya sabéis que yo me enrollo un poquito en demasía. Pero ya os digo, si queréis que os haga una segunda parte decirlo, que vuestros deseos son órdenes. Me acabo de dar cuenta que parezco una presentadora de informativos pero es que acabo de venir del trabajo, hace un ratito muy pequeño y he dicho, hola, este silencio hay que aprovecharlo así que he sacado el fuego con la cámara, he puesto aquí la chimenea, he encendido el fuego y digo que voy a grabar y aquí estoy en ello. Vamos a por esos 7 libros. Del primero que os voy a hablar es de una autora que ya sabéis que yo hablo mucho de ella y me refiero a ella como mi prima la Shari. Es Shari la pena, hace mucho tiempo que no leo nada de ella creo recordar que lo último que leí de ella fue La pareja de al lado que me gustó muchísimo leí otro libro más, Un invitado inesperado que fue el primero que leí de ella y no me gustó tanto pero bueno, he ido leyendo algún libro más y sí que me ha gustado. Creo que he leído tres y tiene varios pero bueno, este lo encontré en una reread, creo recordar que fue en General Martínez Campos, en la de Miguel que por cierto, hace mucho que no voy a visitar a Miguel, en breve me tocará dar un paseillo por allí porque es que si no, no veo a este hombre. Su último día pone, te mantendrá en suspense hasta el final, más de 7 millones de ejemplares vendidos es que la prima Shari vende mucho. Bueno, estas de la... bueno, cuando vi este libro allí en la reread, primero porque es de Shari la pena que a mí me suelen gustar y luego estas, ya sabéis que este formato a mí me encanta así que cuando lo veo me tiro como las hurracas a por él, siempre y cuando el libro me guste también os digo. ¿De qué nos va a hablar este libro? Bueno, sé que no es el último, ahora me parece que ha sacado otro o va a sacar otro pero bueno, antes de sacar este estaba el de una pareja no tan feliz y este pues lo sacaron entre medias en esta edición. Pone, un secreto enterrado durante una década, una visita inesperada y una terrible acusación. ¿Qué le sucedió a Lindsay Kilgore? Stephanie y Patrick se están adaptando todavía a su nueva vida tras el nacimiento de las gemelas. Los bebés no le darán respiro, pero hay una cosa de la que Stephanie está completamente segura tiene todo lo que siempre había soñado. Entonces aparece Erika, una mujer del pasado de Patrick que asegura que este asesinó a su primera esposa a pesar de que él siempre había afirmado que fue un accidente. Él insiste en que es inocente pero Erika sabe cosas sobre Patrick lo que empuja a Stephanie a hacerse preguntas. ¿Le ha contado la verdad? ¿Es Erika la convincente mentirosa que Patrick asegura que es? ¿O ha cometido Stephanie un terrible error? Pues bueno, veremos a ver qué pasa con este triángulo de mentiras y de historias varias. A mí este tipo de libros, os digo, me gustan mucho porque al final nada es lo que parece, te da que pensar y quitando un invitado inesperado que a lo mejor vuelvo a leerlo porque sinceramente me gustó tan poco que es que no me acuerdo de nada. Así que a lo mejor con otra perspectiva lo leo y lo disfruto más. Dejadme abajo en los comentarios si vosotros lo leísteis, lo habéis leído y os gustó porque yo recuerdo que lo leí poco después de leer Diez Negritos y me recordó demasiado a ese libro. Y bueno, pues a lo mejor no era el momento y tengo que volver a darle una oportunidad a la prima Shari con ese libro, con un invitado inesperado. Contadme si le doy una oportunidad o no y este, pues si lo habéis leído o no. Pero a este le tengo muchas ganas. A ver si con un poco de suerte le doy Matanile pronto y bueno, pues... Luego tengo este otro libro que juraría que me lo regaló Anita Lectora pero me lo daría en mano, creo, porque no tengo nota y no tengo nada pero es un libro que tengo por aquí en casa no creo que lo haya comprado yo en Ririk porque no me suena y es Te dejé ir de Claire McIntosh pone Un terrible accidente, Un pasado del que no puedes escapar Sensacional, según el Daily Mail más, por favor, Sandy Mirror Pues bueno, pues es un libro que tengo yo ahí en el montoncito no sé si os acordáis de mis estanterías igual tendría que hacer un update de cómo están organizadas cuando las organicen también es cierto y tengo una parte donde tengo todos los libros de bolsillo pues en esa parte está este libro pone Todo sucedió muy rápido no podría haberlo evitado o sí En un solo segundo el mundo de Jenna Gray se ha convertido en una pesadilla su único deseo ahora es huir para empezar una nueva vida lejos de todo desesperada por escapar alquila una pequeña casa en la costa de Gales esperando encontrar allí el modo de olvidar Tengo una pregunta antes de seguir con las sinopres ¿Por qué la gente cuando tiene ganas de escapar, huir se va a la costa? ¿Qué tendrá el mar? Es un melón que abre Poco a poco Jenna empezará a vislumbrar la luz de un futuro sin embargo la persiguen sus miedos una pena insoportable y el recuerdo de una oscura noche de noviembre que cambió su vida para siempre ¿Por qué nadie puede huir de su pasado? y todos los secretos que quería dejar atrás están a punto de alcanzarla bueno pone que es maravilloso yo pues tengo ganas de leerlo también este problema de este tipo de libros de bolsillos es que tiene la letra súper pequeña pero bueno a lo mejor para las vacaciones que este año nos vamos a la playa y vamos a hacer varias paradas y eso pues a lo mejor es uno de esos libros que me acompaña no sé, no prometo nada pero no me digáis que no tiene la premisa no pinta bien otro autor bueno me parece a mí que todos los que quedan ahora bueno excepto el último son bueno a ver creo que menos dos todos los libros que os he enseñado os voy a enseñar son de autores que no he leído el último si lo he leído el primero también pero el resto el resto o sea de este y de los que os voy a hablar ahora no he leído nada voy a hablaros de Miquel Santiago no he leído nada empecé a leer el mentiroso pero me lo tuve que devolver a la biblioteca luego ya me dio pereza bueno al final lo compré en digital en un Kindle Flash y nunca jamás lo retomé o sea ya os digo empecé a leerlo me lo quitaron de la biblia ya luego me da pereza el volver a ponerle la reserva bla 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 total que no me lo he leído y me dijeron que un libro para empezar a leer a Miquel Santiago si no quería meterme en ninguna trilogía ninguna cosa de estas era La última noche en Tremor Beach yo sé que las tringas de Black Abocado tienen un grupo donde leen a Miquel Santiago yo sé que muchas de las personas con las que me relaciono del mundo Booktube y Bookstagram han leído a Miquel Santiago y les gusta mucho como escribe yo ya os digo no he leído he leído muy poquito del del mentiroso y la forma de escribir sí que es cierto que me llamaba mucho la atención pero bueno no me acabé de enganchar a la historia también es verdad que ya os digo leí muy poco voy a probar con este que también este me lo encontré en la bueno me lo encontré y lo compré en la Rirri de Oviedo y bueno pues os cuento un compositor que ha perdido la inspiración una casa aislada en una playa irlandesa vámonos de playa otra vez una noche de tormenta que puede cambiarlo todo Peter Harper es un prestigioso compositor de bandas sonoras que tras un traumático divorcio se refugia en un rincón perdido de la costa irlanda para recuperar la inspiración ¿veis? la casa de Tremor Beach aislada en una enorme y solitaria playa parece el lugar indicado para lograrlo todo parece perfecto hasta que llega la noche de la gran tormenta y ya está no pone nada más pone aquí según Juan Carlos Galindo del país esta vez no es un tópico prepárense para no despegarse de las páginas de esta novela hasta el final para no respirar o sea esto me quiere decir que me va a mantener enganchada yo tengo muy buenas referencias de este libro si lo habéis leído dejadme abajo en los comentarios Miguel Santiago tiene que caer este año como uno de esos autores que dejen de estar pendientes en mi lista de pendientes ya sabéis que yo me puse una tarea de que yo tenía que conocer un autor nuevo al mes igual oye llega el mes que Miguel Santiago salga de ahí porque claro yo no los contabilizo hasta que no acabo el libro así que el del mentiroso no vale este será quien sabe y seguimos con otra autora que deshonra sobre mi vaca no he leído todavía hasta mi madre se ha leído la trilogía del bastan y os estoy hablando de Dolores Redondo esperando al diluvio es el libro que me trajo Papá Noel vale y bueno pues es un libro al que no le había puesto ni siquiera no le había puesto ni en mi lista de pendientes ni lista de deseos nada pero Papá Noel vio que era una novedad y no lo vio en mis libros o sea en mi lista de los libros que estaban llegando a mis estanterías y tal dijo pues mira este pues oye este cayó mi madre lo está leyendo ahora mismo que se lo han dejado y dice que le está gustando mucho este es un libro autoconclusivo así que me irá muy bien para conocer la pluma de la autora porque ya os digo que no la conozco todo el mundo habla fenomenal de Dolores Redondo también me da un poco de miedo respeto reparo porque todo el mundo habla muy bien de ella igual que habla muy bien de Eva María García Sanz de Urturi bueno la de Sanz de Urturi la de la silencio de la ciudad blanca que ya sabéis que a mi pues bueno va está bien pero no me mata entonces pues por eso me da un poquito de miedo sé que no es lo mismo sé que no se puede generalizar sé mil cosas pero bueno no quita que pues pueda ser un poco más reticente pero este libro yo creo que va va a caer pronto porque le tengo ganas y además tiene una premisa que me llama mucho la atención no es demasiado largo son quinientas sesenta setenta y dos páginas o sea que es algo asequible además es tapadura la letra es grande o sea que bien se puede leer bien y bueno nos va a llevar entre los años mil novecientos sesenta y ocho sesenta y nueve donde el asesino al que la prensa bautizara como John Biblia mató a tres mujeres en Glasgow nunca fue identificado y el caso todavía sigue abierto hoy en día en esta novela a principios de los años ochenta el investigador de policía escocés Noah Scott Sherrington logra llegar hasta John Biblia pero un fallo en su corazón en el último momento le impide arrestarlo a pesar de su frágil estado de salud y contra los consejos médicos y la negativa de sus superiores para que continúe con la persecución del asesino en serie Noah sigue una corazonada que lo llevará hasta Bilbao en mil novecientos ochenta y tres justo unos días antes de que un verdadero diluvio arrase la ciudad que vamos a irnos al Bilbao del ochenta y tres que es que me apetece me apetece así que bueno voy a ver si en una de estas jolina es que esto estaría guay leerlo pues en días de estos de lluvia de truenos de relámpagos aquí en Madrid como está lloviendo menos que nada pues es que esperar un diluvio pues ya puedo estar esperándolo así que bueno a ver si le encuentro o le doy salida pronto porque ya os digo es que me apetece tengo ahí un sentimiento agridulce agridulce no contradictorio que si si que si no que si que si pero a lo mejor cualquier día de estos lo cojo y lo mentir luego tengo aquí otro libro que me mandó versátil que empecé a leerme el primer capítulo me gustó mucho pero me di cuenta de que a verla ya y es que eso me pasa muchas veces a verla ya te estás empezando un libro nuevo tienes 64 empezados y encima esos 64 de esos 64 4, 5 o 6 son lecturas conjuntas que tienes que acelerar pues cogí y lo paré pero es un libro que el primer capítulo ya me gustó me no me enganchó pero sí que me dejó con el gusanillo de seguir es la sospecha eterna de Pablo Araña es premio Valencia nueva de narrativa en castellano 2022 y como os decía está publicado por versátil nos vamos a Santander en este caso venga todos para el norte nada más en su jornada laboral la abogada penalista Clara Caballero recibe una noticia perturbadora su amiga Irene una dulce profesora universitaria ha sido detenida en el pueblo Cantabro de Comillas es una es la única sospechosa del asesinato de un hombre al que nadie parece conocer convencida de que se trata de un error Clara asume su defensa sin embargo su confianza no tarda en desvanecerse cuando descubre que el marido de Irene la sorprendió en el jardín del domicilio familiar arrodillada junto al cadáver y empuñando el arma del crimen la situación se complica todavía más cuando advierte que el asunto podría estar relacionado con la muerte violenta de la anterior pareja de Irene hace casi seis años un caso que no se consiguió resolver y a partir de ese momento Clara no podrá evitar preguntarse quién es realmente Irene a este libro le tengo ganas desde que vi la reseña en un minuto de os diré ahora mismo no me voy a acordar de cómo se llama de la editora de Versatil que alucino si lo puedo encontrar en el libro os lo dejo abajo en la caja de información porque es brutal es un libro que se le ya os digo yo me leí el primer capítulo que son nada diez páginas y tenía pinta de leerse bastante rápido son 350 páginas la letra también es grandecilla son capítulos que no son demasiado largos así que yo creo que este también puede ser uno de los que caigan en breve además este también estaría guay porque de versátil creo que solo me he leído un libro así que habría que engrosar las listas de los libros leídos de esta editorial porque es maravillosa vamos con un autopublicado porque sí oye también tengo thrillers de autopublicados pendientes tengo muchos pendientes tengo libros autopublicados pendientes pero en este caso voy a hablaros de cuando cae la noche de Antonio Ramírez Guijarro que es un libro que apareció en mi vida por casualidad porque mi madre fue a la presentación una presentación que hizo Andrés Oller en Terrassa y la hizo con este chico vale entonces este chico es un chico de Toledo creo recordar que vive ahora también en Barcelona y dijo mi madre pues mira pues la historia de mi hija pero al revés así que pues nada cuando estaba allí en la presentación le compro el libro que lo trajo firmado y mi madre pues mira es para Rosario pone por ahí pero mi madre dijo mira Laia léetelo tú y ya luego pues me lo leo yo yo lo hago de filtro entonces pues dice tú te lo lees y luego ya me lo pasas y además me dice tú le das publicidad y esas cosas ella así entonces pues bueno tiene este libro que es de autoedición vale está editado por la editorial Círculo Rojo que es una editorial de autopublicación y os leo un poco la sinopsis conoces realmente a las personas que te rodean todo se desencadena una tranquila mañana de junio en la ciudad de Toledo en la entrada del edificio donde se encuentra el piso en el que Dani y Rubén han convivido durante el año mientras cursaban sus estudios se han congregado todos los vecinos y curiosos de la zona varios coches de policía y una ambulancia se encuentran aparcados en la calle y los agentes intentan contener el tumulto de gente mientras crean un pasillo de seguridad para el sospechoso del asesinato que se ha cometido la idea de esta novela surgió hace más de 20 años en el piso de estudiantes que compartí con un amigo fueron algunos de los mejores momentos de nuestras vidas y por ese motivo se creó esta historia para que nunca olvidemos esa etapa y las cosas que vivimos en aquel tercero sin ascensor al fin y al cabo dicen que las experiencias vividas deben servir para aprender y no para volver a repetir los mismos errores ya que si no estamos condenados a repetirlos pues oye no me digáis que no tiene buena premisa tiene 290 y pocas páginas es de letra cómoda como digo yo y bueno pues este a lo mejor para la orilla de autopublicados quien sabe si puede caer puede que sí y ya me queda la joya de la corona es un libro al que le tenía ganas de que me llegara bueno se lo pedí a la editorial la editorial me invitó a la presentación del libro a la que fui que ya os comenté en instagram que estuve viendo la presentación de este libro en una librería aquí en madrid y bueno pues pasaban los días pasaban los días y no me llegaba el libro así que volví a escribir a la editorial oye te has olvidado de mi pues se olvidaron de mi pero tuvieron a bien mandármelo y lo he recibido esta mañana es el hombre que mató a Antía Mordade de Arantxa Portavales de Arantxa Portavales me estoy leyendo a día de hoy ahora mismo sobreviviendo es un libro súper cortito que me lo he puesto en audiolibro son no llega a 5 horas y me fumo más de la mitad me quedan 2 horas de lectura bueno si de lectura de escucha aproximadamente así que mañana lo finiquito Arantxa Portavales tiene una forma de escribir que te engancha tengo belleza roja mi madre se la ha leído Ana de Anita Lectora lo vamos lo recomienda muchísimo pero yo lo pongo que he leído de ella ya os digo engancha o sea tiene una forma de escribir que engancha me encanta y ella en persona es un amor este libro os voy a leer la sinopsis pero os voy a antes de leer la sinopsis que por cierto no la he leído os voy a contar lo que decía ella que trata la historia un grupo de amigos se reencuentran en Santiago en la noche creo que era el 25 de julio creo recordar bueno en julio hacen un reencuentro cenan están viendo los fuegos artificiales en un restaurante super chulo en una azotea tal total que están viendo los fuegos artificiales y cuando se dan cuenta hay alguien muerto y ya está y quien ha sido pues tendréis que leerlo para saberlo eso fue así lo dijo Arantxa Portavales el caso voy a leer la sinopsis y a ver es parece ser que es un libro de estos típicos típicos tipo habitación cerrada aunque no es una habitación ni está cerrada pero bueno de esos que hay un número de personas hay un muerto y todo el resto son sospechosos así que bueno tipo pues como decía un invitado inesperado como os decía también 10 negritos algo así este tipo de libros a mi me encantan me gustan muchísimo y bueno voy a leer la sinopsis y no me vuelvo más loqui Santiago de Compostela 2021 seis amigos acuden a una cena de reencuentro tras más de dos décadas sin verse durante el espectáculo de focos artificiales previos a la festividad del apóstol un disparo a bocajarro acaba con la vida de uno de ellos pronto quedará patente que la clave del asesinato se remonta a lo sucedido en el piso de menores tutelados que compartieron de adolescentes el suicidio de Antía Morgade después de uno de que uno de sus educadores Héctor abusara de ella tras una condena de 20 años de prisión Villavoy acaba de salir a la calle pero ha desaparecido sin dejar rastro el inspector Santiago Abad y la subinspectora Ana Barroso que tienen un rollo estos dos deberán enfrentarse a la resolución de un crimen en el que todos los indicios apuntan al hombre que mató a Antía Morgade pero a medida que una serie de secretos inesperados salgan a la luz ambos tendrán que encontrar la manera de sobreponerse a sí mismos para evitar un nuevo asesinato pero me lo compro o sea y es que encima las ediciones de Lumen a mí es que me flipan tiene 436 páginas no viene a pesar que lo marca páginas sino es que es así 400 y pico páginas pero a mí ya os digo la edición de Lumen es que me encanta tiene los espacios los márgenes no sé bueno y en Ancha Portavales es que escribe súper guay capítulos cortos de estos que te enganchan supongo que tendrá varias voces ella también estuvo hablando de la presentación de los personajes los personajes tienen que ser la bomba vamos que este va a caer 3, 2, 1 lanzamiento y bien estos son los 7 thrillers thrillers de los que os quería hablar son bueno pues ha sido un poco también un book haul ¿por qué no? bueno un book haul en realidad solo os enseño uno nuevo pero ya está un libro un libro de novedad book haul y 7 thrillers que tengo muchísimas ganas de leer y que tengo pendientes como os decía al principio del vídeo si queréis una segunda parte dejádmelo abajo en los comentarios porque tal como iba hablando se me iban ocurriendo libros y estaba mirando la estantería y ya tengo 5 o 6 ahí pendientes de leer así que bueno pues podría haceros tranquilamente una segunda parte no meto en esta lista pues la dama y la muerte que la estoy leyendo ahora mismo no meto mi adorada esposa que también la estoy leyendo así que bueno pues Sobreviviendo de Lancha Portavales son 3 libros que os dejo ahí de extra pero que no os voy a hablar de ellos porque ahora mismo están al retortero cayendo así página tras página en fin espero que os haya gustado dejadme abajo en los comentarios si vosotros también tenéis thrillers super pendientes si habéis leído alguno de estos si os llaman la atención etcétera ya sabéis que a mi me encanta leeros y que os respondo a la mayor brevedad a la mayor brevedad posible si os ha gustado el vídeo por favor no olvidéis darle a un gran like suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía para formar parte de esta maravillosa familia quien que ya sabéis que el algoritmo de Youtube se está portando así un poco regulinchi y si os ha gustado y esas cosillas pues compartirlo con amigos oye mira antes de gustar los thrillers pues te mando un vídeo la más de apañado con 7 thrillers que te pueden interesar ya sabéis esas cosas también abajo en la caja de información os aviso de que encontraréis todas mis redes sociales ya sabéis que donde estoy más activa normalmente es en Instagram y que también encontraréis los links de compra a los libros por si queréis comprarlos os llama la atención queréis leerlos y pues ahí los tenéis todos ordenaditos y con el link de compra ya sabéis que son links de afiliado a vosotros no os cuesta nada no os repercuta en el precio y a mi me da una pequeña ayudita para mejorar el canal y ya por último deciros que si queréis también formar parte del club quien lee premium o quien lee plus abajo tendréis también los enlaces ya sabéis que tenéis unas ventajas si os hacéis como por ejemplo vídeos exclusivos o estos vídeos adelantados también haremos lecturas conjuntas vamos a hacer un libro viajero vamos a hacer un montón de cosas así que si os queréis unir a esa familia estáis más que invitados y ya por último deciros que también encontráis los links a los podcasts quien lee quien is reading no quien is reading y el de quien te lo ha dicho de Castilla la Mancha Activa y ya está eso es todo por mi parte espero que os haya gustado y nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo un beso muy gordo y cuidaos chao